Mediante información proporcionada por inteligencia militar se tuvo conocimiento que aproximadamente a las 18 horas del domingo por el paso del Carmelo un camión estaría transportando mercadería de contrabando, por lo que se desplegó a personal del ejército para retener al vehículo y los productos que se movilizaban en el lugar ya mencionado. En el sitio se produjo un enfrentamiento entre civiles y uniformados, por lo que personal de la Policía Nacional acudieron hasta el sector del Guagua Negro para brindar refuerzos. Producto de esto, un vehículo del BIMOD de infantería quedó con serios daños materiales y dos militares resultaron heridos, por lo que fueron trasladados hasta el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán para recibir la atención médica del caso. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.